Y te lo digo, oye, te lo digo, que no quiere evaluar, ni siquiera como a mirar, tú lo estás viendo, el niño lo va a hacer, y el tipo te dice, mira, tú tienes satisfecho, te lo dice, repito otra vez, entonces, ya cuando quieran hablar, tú quieran hablar, oye, lo que pasa, yo le pedí perdón, y tengo aquí la conversación con él, Esos son los compañeros que le están diciendo Oye, Steven, te pasaste Ese no era para ti Tú abusaste realmente Y él dice, no, yo le estaba pidiendo perdón Y él me pidió perdón y todo eso Luego esto generó muchas reacciones en las redes sociales Es por esto que Steven Entonces dice lo siguiente Excusándose de alguna manera Veamos eso Hola, mi nombre es Steven Soy el muchacho que sale en el video Este video trataré de hacerlo lo más corto posible Dando una explicación Este Yo soy el muchacho que sale peleando en el video Y Edgar es el otro muchacho también que está en el video Siento mucho todo lo que hice Y después de haber analizado todas las cosas De haber escuchado consejos de amigos De haber entendido lo que sucedió Quiero decir que lo siento Lo siento de corazón Y esa es la razón por la cual estoy grabando este video Hoy es jueves 12 de febrero Eso sucede el miércoles 1 de febrero Este Quiero centrarme en lo sucedido Pero voy a dar una preview Simple De por qué se llegó a ese punto Desde hace un tiempo ya Se habían llegado diferentes discusiones Diferentes rosas con esta persona Debido a que yo tengo una pareja Con la cual ya voy a cumplir 3 años de relación Y él había demostrado un interés en ella Hace un tiempo Eso me habían querido dar a entender Este Luego de que se enteró que Que tenía pareja Dejó eso Sin embargo De eso no se me notificó Se me pasaron conversaciones Se me pasaron información Capturas de pantalla Voy a resumir Él dice Había tenido roces con Edgar Ya que había mostrado interés en ella hace tiempo O eso querían hacerme Haberme dado a entender O sea que no estaba completamente seguro Luego que se enteró Que tenía pareja Es decir Edgar Dejó eso Es decir Que no se puede Él no puede decir que hubo acoso Porque Edgar se aleja Inmediatamente se da cuenta De que tiene pareja Sin embargo Eso no se me notificó No se me notificó Y le entra con todo Le da esa paliza Sin siquiera tener esa información El joven Steven Alberto Agresor del estudiante Edgar Taveras Dentro Ocurrió dentro de un recinto universitario Ese video como digo Se viralizó en las redes sociales Ya está en manos de las autoridades Del ministerio público Alberto se presentó ante la justicia En compañía de su abogado Luis Miguel Mercedes Así como el comunicador Félix Vargas Y su madre El imputado se rehusó a hablar Cuando era trasladado A la fiscalía Donde fue recibido Por la magistrada Smiling Rodríguez Fiscal titular de Duarte El representante legal De Alberto Pidió que se garantice Su integridad física Y externó ante la fiscal Rodríguez La situación de amenazas Generada en redes sociales Contra su cliente Veamos eso Bien Su madre Y el joven Steven Alberto Que circula En las redes sociales Un video Donde se ha hablado En su cuenta de agresión Se ha presentado Por esta oficina Con la finalidad De que la fiscalía Entonces comience El proceso de investigación En su contra En ese sentido Vamos a proceder A irlo a entregar Ante la fiscalía De Duarte A la magistrada Esmarge Rodríguez Con la finalidad De que le dé curso A la investigación Con relación A lo que se verifique En las redes sociales Haciendo la pretencia De igual manera De que El joven No tiene Ninguna situación física Y que también Ha sido víctima De amenaza Por parte De un sinnúmero De personas Ya que De igual manera En las redes sociales Hubo una Un comunicador Que hizo una oferta De 30 mil pesos Para Que de un supuesto policial Le diera captura Y de ese entonces Ha insertado El tema de la violencia Con relación A este joven ¿Usted qué es? Su madre ¿Y qué le sigue entonces? ¿Cómo se sienten ustedes Ante la constitución? Muy apenados Muy apenados ¿Qué pedirle entonces A la justicia En lo adelante? ¿Usted es la madre? ¿Usted es la madre? Sí ¿Qué es decir De esta situación? Muy apenada En verdad ¿Qué esperan En lo adelante entonces? Resolver En la situación Sin embargo La fiscal De San Francisco De Macorís Smiley Yamel Rodríguez Informó En el día de hoy Que se aplicó La orden De arresto En contra De Steven Alberto Está acusado De agredir Físicamente Al joven Edgar Tavares El comando De la policía Regional Nordeste De la policía Nacional Ha estado Realizado una investigación En torno A un video Que se hizo público En las redes sociales En la que se observa A un joven Adulto mayor Dentro de un centro Universitario De esta localidad De San Francisco De Macorís Agredir a otro En ese sentido El ministerio Público Solicitó formalmente A partir de una denuncia Interpuesta Por la persona Agredida Una orden De arresto Y en el día de hoy El joven se estuvo Presentando De la fiscalía Y la fiscalía Pues obviamente Conjuntamente con Policía Nacional Procedió a ejecutarle La orden de arresto Seguida en contra Del joven Steven Alberto Por las agresiones Que ya observamos Cometida A otro joven Dentro De este recinto En su momento El ministerio público Se estará refiriendo Con respecto A los demás A las demás Incidencias Que puedan producirse Dentro del desarrollo De este proceso Porque pues obviamente La incidencia Del mismo Conforme a la tipificación Del hecho punible Por el cual Se está sometiendo Al joven Steven Dependen en gran manera De la decisión Y la conducta Que asuma La víctima Entonces pues Estaremos presentándolo Ante las autoridades Competentes A los fines De determinar El tipo De medida O de actitud A asumir Con respecto A este ¿Qué se alega En el ministro Como ya ustedes Tienen conocimiento Hay ciertos temas Que nosotros Como ministerio público Obviamente En respeto De la Integridad En muchos sentidos De las partes No solamente De las víctimas De los imputados Y otras personas Encuentas Debemos de ser prudentes Ya Tienen gran conocimiento De que se trata De un tema De situación Al parecer Sentimental De los imputados De que lo des IDs Terce De los imputados